¡El 17! ¡El 17! ¡El 17! ¡El 17! ¡Gol! ¡El Tigres! ¡Mira el Fischer! Jugada de Fischer y Fischer se perfila, Fischer, ¡qué velocidad! ¡Qué disparo! ¡Atrás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atrás! ¡Big Fish! ¡Le saca turbinas! ¡Y le pone nitrógeno a los puntos! ¡Se acaba deteniendo sobre la salida de Alemán! ¡Va con Sam Calvillo! ¡Mete buen centro! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Mira Fischer! ¡En la jugada de Belén Cruz! ¡Viene el servicio! ¡Y Fischer de cabeza remata! ¡Uy! ¡Se están equivocando! ¡Ya, ya viene Fischer! ¡Mira! ¡Termínalo! ¡Termínalo! ¡Gol! 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 ¡A Tigres! ¡Gol AT&T! ¡5G! ¡Innovación con propósito! Yaqui le pega, desviado adentro Gol De Tigres Vía Fischel Aparece desviando el disparo De Yaqui Y cae el segundo al 43 Gol Bien la línea De fondo Hasta aquí el centro Disparo, gol Gol Delia Fischel Disfaltada en la de la número 10 Qué rápido saca Entre Valeria Ríos y Cristina López 3 por 0 11 más hasta 0 Las Tigres Tengo local Cuidado, se lo pueden quitar De aquí puede ser el disparo Gol Amazona Mía Fischel Roda en el perico De una manera muy, pero muy fácil Ya, es una goleada histórica Marisa 7 por 0 Amazatlán En el perico Le pega de esta forma Le pega de esta forma Cártelo conmigo Gol Gol que se transforma en 5 mastografías Para mujeres de escasos recursos Gracias A GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN Abierta Remate de cabeza Que no llega a la portería Todavía Nayeli Rangel Que le queda a Big Fish Un gol Gol De Tigres Engañó Valle Levantó la pierda Y es Finalmente Pollito Cruz Luce el remate Gol De Tigres Big Fish Mea Fischel Marca el tercero Oportunidad para los Tigres Hace el disparo Gol Vengo con este tremendo disparo De pierna derecha Desde fuera del área Se animan Para hacer el cobro Lanza la pelota El remate Gol Se empata el liderato Ah, que cosa tan hermosa Mia Fischel Concreta en una de tantas Tenía que caer Valle viene Uche Fintra Fischel Adentro del aire El disparo Gol 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 De Tigres Pelota con mucho peligro Viene cayendo Viene cayendo Arrebate Cántala conmigo Gol Gol Big Fish lo hizo Se levanta y conecta Via Fischel El número 13 En la temporada Este gol Porque Fischel la tiene Saca el tiro Cántala conmigo Gol El 14 Big Fish lo hizo Recepción No le pega Con tanta potencia Sí Con colocación Hace un contacto Extraordinario La pelota Al fondo Dos a uno Está ganando El equipo de Tigres Fischel Porque sigue Fischel Saca el tiro Cántala conmigo Gol Los Tigres Via Fischel Protégete Las tres vuelas El Fischel Gol 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 El Tigres Gol AT&T 5G Innovación Con propósito Llegó el 16 Y se acerca el campeonato De Valera Mayor viene con el tiro Sento Pelota que pampa El 17 El 17 El 17 El 17 Gol De Tigres Via Fischel Gol AT&T 5G Innovación Con propósito Miria Quiere levantar Las manos Se quiere llevar El centro Y está Muy cerca De que esa Nueva campeona De voleo Tenga nombre Y apellido Viva Fischel Los Habe Viva 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 Viva